... ... ... ... ... ... ... Voy a reiterarme lo que he dicho. A ver, todos para atrás. Bájalo, ¿puedes? Vájalo, ¿puedes? Vájalo, perdona. Vájalo, perdona. Nunca me he lucrado de nada. De nada ni de radio. Y lo único que quiero decir es que... ...y responde a mi familia... ...si no se ha describido. Vaya, has podido ver su madre, has podido... ...abrir hueco. ...escuchas telefónicas, pero nada más. Venga, paz, sigue, sigue. Espera, un momentito. Un momentito. Para, para, un poquito. Para, baja un poquito. Para, baja un poquito. ¡Marta! 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 Basta! ¡Marta!